¿Qué tal amigos? Mi nombre es Diego Mejía y el día de hoy traigo información acerca de la Liga MX, la jornada número uno del fútbol mexicano que arrancó con el partido de las Águilas de la América contra Bravos de Juárez las Águilas de la América que tienen jugadores que no están, que están ausentes tal vez el caso de Israel Reyes, de Henry Martín, de Luis Ángel Malagón que están con la selección mexicana y con la selección de Estados Unidos está Alejandro Sendejas, está lesionado el cabecito de Rodríguez y bueno también es así que Álvaro Hidalgo está suspendido pero por lo pronto puso un once diferente Oscar Jiménez en la portería, Kevin Álvarez que inició de titular Araujo, Cáceres, Layundo, Santos, Sánchez, Rodríguez, Valdés, Suárez y Roger Martínez así que así inició las Islas de la América este torneo donde se estaban enfrentando a Bravos de Juárez con un Talavera, un Javier Ortega, un Rodríguez, el Chaca con un García, con un Cruz, con Chávez, con Salas, con García, con Sosa y Sebastián Saucedo y adelante Avilés Hurtado y vaya que se ponían adelante las Águilas de la América al minuto 15 con una notación de Leo Suárez y bueno es así que Bravos de Juárez iba perdiendo en medio tiempo pero en el segundo tiempo logró la remontada con una notación de García al minuto 86 y con una notación de Ángel Zapata al minuto 95 asistencia de Sebastián Pérez Buquet así fue el resultado, Bravos de Juárez gana de visita su primer partido del ajo número 1 de la apertura del 23 dos goles a uno a domicilio a las Águilas de la América